Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariadna Cuaro. Estas son las noticias del día lunes 25 de marzo de 2019. Una semana clave en un asunto caliente para los mercados como lo es el Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea que cada vez es más cuestionado por los propios británicos que en su hora votaron por la salida por un pequeño margen ganó la opción de irse de la Unión, pero claro, hace casi tres años de esta elección y las cosas parecen haber cambiado en forma sustancial en todo este tiempo habida cuenta de que los propios británicos están tomando conciencia de lo que se viene que no es nada fácil para su país. De modo que hay que ver si las firmas que se juntaron en las últimas horas, más de un millón de firmas que piden la anulación del Brexit, el sábado hubo una manifestación muy importante en Londres y otras ciudades de Reino Unido pidiendo justamente una posteriación o por lo menos la anulación de esta salida pueden tener algún efecto en las decisiones que tomen los políticos que parecen estar totalmente ajenos a lo que pide el pueblo. De modo que, bueno, esta semana puede haber algún tipo de definición, teóricamente el día 29, el viernes, es la ejecución del artículo 50, algo que parece va a quedar ya posteriado por lo menos por dos semanas si es que no se promulga el acuerdo que promete o que por lo menos propone Teresa May ante el Parlamento que es necesario ahora más para que la Unión Europea apruebe una posteriación de la salida, un laberinto del cual no parece fácil salir y que en todos los casos está afectando, ya yendo a los mercados, a la libra esterlina y también en forma un poco más indirecta al euro. Con todo, la libra abre la semana por encima de 1.32, el euro que se mantuvo prácticamente por encima de 1.13, pese a que había caído bastante fuerte junto a la libra que había tocado 1.30.80 en el mínimo del viernes y para destacar es la caída de las monedas emergentes porque al euro no solamente le afecta la cuestión del Brexit sino también algunos datos que provienen de Alemania que dan cuenta de una caída muy importante en la producción manufacturera de ese país, de Alemania que se traslada por supuesto a toda la eurozona, los mínimos desde junio de 2012 para este índice que se conoció el día viernes por la mañana que generó temor en todo el mundo y que impactó justamente en las monedas emergentes una fuerte caída del peso mexicano, del peso colombiano en menor medida y también del peso argentino que vuelve a estar cerca de mínimos nominales históricos. Para esta semana tenemos como datos importantes los anuncios de política monetaria del Banco de Nueva Zelanda, también el índice de confianza del consumidor del Conference World en Estados Unidos pero la verdad es que lo más importante de esta semana vuelve a estar en el lado de Theresa May de la Unión Europea y de Reino Unido específicamente con el Brexit. Si se define en forma favorable podemos ver una libra aliviada por encima de 1,35 si no, bueno, veremos cuál es el piso que tiene la moneda británica que parece estar bastante por debajo de 1,20 perdón, ha tocado 1,1480 en el mínimo de octubre de 2016 y ese podría ser el destino si es que los políticos siguen sin oír lo que piden los votantes. De manera que una semana muy importante, un lunes que como todos los lunes suelen ser un poco más tranquilos veremos si hoy no hay novedades importantes del lado del Brexit no parece haberlos del lado de Estados Unidos, es un contienda comercial con China de manera que, bueno, podemos esperar una sesión con una relativa tranquilidad como siempre sucede en los mercados. Una excelente jornada de operaciones para todos muy buen comienzo de semana, nos vemos mañana martes. Gracias. 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 Gracias.